Como todos saben, trabajamos siempre agarrados de la mano de él. Gracias a Dios pudimos aguantar la intensidad del partido, que fue mucha, ya que jugamos dos tiempos extras. Y como ustedes saben, nuestros jugadores están ya más metidos en edad que los de ellos. Ellos tienen una pierna más fresca, quizás, pero el corazón del equipo de Rafael Barria es muy grande y el apoyo de Dios nos dio el partido. ¿Cuáles fueron las orientaciones previas al partido, a los fines de poner en condiciones mentales a estos muchachos, de venir a enfrentarse a un equipo fuerte como el Mauricio Baez y a una fanaticada un tanto hostil, vamos a decir, por la rivalidad que hay entre las dos barriadas? No, normalmente estos equipos tienen buenos partidos en todas las categorías que se enfrentan. Y ellos lo saben, sabían que iba a ser un partido fuerte, que dependía mucho de la actitud de ellos en la cancha y del corazón que pongan. Gracias a Dios vinieron con la mente puesta para obtener la victoria y trabajamos hasta el final. ¿Cuál fue la clave desde el punto de vista técnico para que el conjunto al final de la jornada se llevara a la victoria? Bueno, el planteamiento que hizo el dirigente, Amaury Durán, que es el dirigente del equipo, fue siempre tratar de permitirle lo menos puntos posible al gran anotador de ellos, que es el señor Suero. Como todos saben, él carga con un 33% alrededor de los puntos de ellos. Y vinimos con la mentalidad de que no nos anotará tantos puntos y de fajarnos con los otros jugadores de tú a tú, porque la diferencia en el equipo de ellos es él. Y gracias a Dios, tuvo una gran primera mitad él, que anotó alrededor de 20 puntos, pero en la segunda parte pusimos más énfice, le rotamos la defensa, tanto con Giancarlo, con Mañen, con Milian, y así pudimos hacer que él consiguiera menos canastas. José, César Rosario, papá, lo estuvo relegado a la banca por algunos partidos, sin embargo, hoy le diste la oportunidad, y vaya, que respondió de la forma correcta y en el momento indicado. ¿Qué puede decir al respecto sobre ese tiro que le dio la victoria a ustedes? Definitivamente César Rosario es un guerrero, yo estoy trabajando con él desde 2005 en la Pantera, y lo conozco bastante bien, hicimos el esfuerzo de traerlo, ya que es un veterano, que puede ayudar en la parte final de los partidos, que es cuando necesitamos controlar más el balón, que él puede ayudar mucho a Pancho y a Joel a controlar el balón, y siempre tenemos confianza en él, él va a ir entrando dentro del esquema de juego del equipo, porque es una pieza importante. Posiblemente ya con esta actuación, posiblemente se vean variadas algunos de los minutos de los jugadores actuales, como lo es el caso de Giancarlo Acosta, que salió por cinco faltas. Yo sé que es un tanto un poco precipitado, pero ha pensado darle un poco más de minutos a aquellos jugadores que están en la banca y que en el día de hoy sacaron la cara por el equipo. Definitivamente es así. Milian, un jugador sub-25, que está aportando y está ganando cada día más minutos, ya él tiene tres partidos con nosotros, y en cada uno ha jugado más minutos, para eso mismo, para permitir que la rotación de los jugadores en la banca le permita tener más piernas frecas al final de los partidos. El dirigente José Pérez tiene tres victorias ya en este torneo de las cuatro que tiene el doctor Rafael Varias. ¿Qué entiende que debe mejorar el equipo a nivel general para verse en un escenario de ganar el campeonato? Definitivamente no es un secreto. Le estamos pidiendo a la gerencia, a un jugador de la posición 5, que sea más significativo dentro de la cancha, que aporte más rebote, que aporte alrededor de 15 puntos, que pueda dar un tapón. Lamentablemente no tenemos un jugador que dé un tapón. Y si nosotros conseguimos, el jugador que estamos pidiendo, se está trabajando en eso, vamos a dar la batalla de tú a tú, porque a nivel de Gal, a nivel de Giancarlo, que nos juega en la posición 3 y en la 4, a Raújo, que está teniendo un tremendo año, estamos muy bien. Lo que necesitamos es un 5, que aporte más a la ofensiva y a la defensa del equipo. Ya por último, José, algún mensaje que quiera dejarle a la fanática del Banos Seto, y sobre todo a la del Bares, que está súper contenta con esta victoria el día de hoy. No, mira, yo quiero primeramente darle la gracia a esa fanaticada, una fanaticada que apoya a mil por mil a su equipo, a sus jugadores, una fanaticada que viene a la práctica, que está pendiente de todos los movimientos y que apoya a su equipo. Sabíamos que iba a venir mucha gente hoy, y va a seguir viniendo mucha gente más, porque el barrio es así, el barrio es un equipo aguerrido, de un barrio céntrico de la capital, con muy Villa Consuelo, con muchos fanáticos, con muchos seguidores, y que sus jugadores son del barrio. Eso influye en que la fanaticada crezca y apoyen al equipo. Bien, muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Muchas felicidades por esta victoria, y les deseamos toda la suerte del mundo en lo que resta de este torneo. Gracias a ustedes.